El gobernador, nos están corriendo ya porque se ponen en marcha los autos. Hola Sergio, justo que nos reciba nuevamente en esta tan bella provincia y con este imponente público. Bienvenido, buen día. Bueno, bienvenido a ustedes. Bienvenido a ustedes, muchas gracias por estar en San Juan. La verdad que nosotros muy contentos, disfrutando este gran desafío de las estrellas acá en la provincia de San Juan. Bueno, esto es una política de Estado y evidentemente en el deporte, en la gestión, ha estado muy, pero muy presente, muy activo. La verdad que sí, nosotros definimos al deporte como política de Estado, así es que contento con el triunfo de Tobías Martínez, que obviamente no solamente es triunfo en esta novena fecha, sino también está el primero en el campeonato, así que muy contento. Sergio, ¿confirmado el cierre de lo que tiene que ver con el año aquí como estaba previsto? Sí, 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 confirmamos que el cierre va a ser acá. Nosotros estamos muy agradecidos de Hugo Mazacanes por la confianza puesta en el gobierno de la provincia y de los sanjuaninos. Gracias Sergio, muy amable. Gracias a vos, abrazo, gracias.